Es probable que nos vaya, estamos esperando que salga la convocatoria del partido que estaría buscando, que pudiera acompañar mi intención de buscar algo más, por eso no salgo todavía al 100, aunque ya está muy avanzado, en función de esa convocatoria, pues bueno, acabaríamos de tomar la decisión, los tiempos y demás, de cualquier manera, para cumplir con los requisitos de elegibilidad, yo estaré pidiendo licencia al cargo de regidor esta misma semana, y bueno, supongo que esta misma semana también es cuando saldrá la convocatoria, la invitación de parte del partido para poder tener la posibilidad de encabezar una candidatura a la...